¿Qué es el MEDID? Considero que el MEDID es una respuesta a los retos que tiene la educación pública colombiana. Desde el modelo se centra la mirada en la pertinencia de los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación y a partir de ellos se generan una serie de cambios que son necesarios y que responden a las necesidades y situaciones que vivimos actualmente en la educación. El primer aspecto que valoro del MEDID es la forma en la que concibe el aprendizaje y los cambios que se han dado al interior de la universidad. Por ejemplo, al interior del Programa de Administración de Empresas, desde el año pasado y siendo conscientes de la necesidad de generar espacios de aprendizaje mucho más significativos, hemos incorporado como parte de nuestras actividades de aprendizaje el desarrollo de proyectos de interacción social universitaria y proyectos de investigación, en donde a partir del aprendizaje basado por proyectos y el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes adquieren una capacidad superior para atender los retos del mercado. El segundo elemento importante tiene que ver en el cambio que se da en el acto educativo en sí mismo, en donde el docente se desprende de todo prejuicio con el fin de poner sus conocimientos al servicio de los estudiantes. Esto lo hace bajo un rol de asesor o de guía y lo complementa con el uso de herramientas tecnológicas que permiten generar un proceso más dialógico y más pertinente para los estudiantes. Y finalmente, pues el protagonismo que ha adquirido el estudiante en el proceso, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de evaluación. Cuando reconoce sus avances, atiende a las novedades que ha encontrado de las falencias, retroalimenta el ejercicio, porque el fin que buscamos no necesariamente es la nota, es lograr el aprendizaje y el resultado propuesto desde el inicio del proceso de formación en cada semestre académico. Esto hace que el MEDID propenda por una formación mucho más significativa para los estudiantes. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.